Hola amigos de San Juan TV, a sus órdenes, Elibet Karina Gutiérrez con estas cápsulas de alimentación y nutrición. Vamos a continuar hablando sobre el tema de la alimentación en la tercera edad, que de verdad es un tema que todos tenemos un abuelo, todos tenemos un tío, papá, mamá, que ya están en esta etapa y vaya, hay que cuidar mucho su alimentación y lo que insisto también, su salud mental, porque eso es lo más importante para que ellos puedan estar comiendo, recuerden que en donde checamos fragilidad de ellos, si mentalmente están deteriorados, tenemos puntos en contra para que tengan una buena alimentación. Nos habíamos quedado hablando un poquito del hierro, donde hablábamos que ya en esta etapa no hay muchas pérdidas aparentes, pero internamente se llegan a tener pérdidas por aquellos pequeños micro sangrados, por lo tanto el consumo de alimentos ricos en hierro es muy importante, los alimentos ricos en hierro los conocemos todos, son todos los alimentos de origen animal que tienen el hierro M, que es el hierro rojo, que es el que viene en las carnes, el que viene por ejemplo en el hígado, en algunos otros productos que van a contener ese hierro. Y también podemos encontrar el hierro no M, que serían los vegetales, solo el único problema que esto tiene es que no se absorben de la misma manera que como se absorbería el M. Y una fuente muy importante, lo he mencionado, aunque tiene colesterol, sería la yema de huevo, que también tiene un hierro de muy buena calidad. Cuando yo hablo de hierro no puedo dejar de hablar de cobre, ¿por qué de cobre? Un mineral del que no se habla mucho. El cobre es un mineral que va a ser precursor de formar esa proteína M, que es la que va a transportar el hierro. Por lo tanto, yo debo de consumir cantidades importantes de cobre, ¿dónde lo voy a encontrar? El cobre también va a estar presente en los productos de origen animal, en las leguminosas, en las nueces, en las almendras, también lo voy a encontrar en esos granos secos. Solo que, ojo, el exceso del consumo de cobre puede causar problemas. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson y hay algunos síntomas importantes que son desde trastornos de la personalidad hasta puede llevarte a la muerte. Es interesantísimo cómo debe de existir esta combinación y cómo debo de cuidar las cantidades que yo voy a consumir. Y junto a cobre se liga otro mineral que sería el zinc, que este es muy importante en la cicatrización y en los procesos inmunológicos. Y en la tercera edad es crucial que no nos enfermemos tanto y que si tengo heridas porque mi piel se adelgaza, yo las pueda recuperar o las pueda regenerar rápidamente. El zinc es un mineral del que en algunas ocasiones he hablado y les menciono que es tan importante como cualquiera de los demás. Este lo voy a encontrar en alimentos integrales, lo voy a encontrar en el huevo nuevamente, en la leche puede llegar a encontrar zinc y en las verduras verde obscura. No las pierdan de vista. Las verduras verde obscura contienen gran cantidad de minerales y de vitaminas. Y finalmente el cromo, hablando de minerales, el cromo es un mineral que va a ayudar al metabolismo de la glucosa. En esta etapa yo tengo problemas con la tolerancia a la glucosa. Por lo tanto, el consumo de cromo debe de ser importante. Lo voy a encontrar en alimentos de origen animal, sobre todo en carnes, y lo voy a encontrar nuevamente en cereales integrales. Es una fuente muy importante. Y hablando de las vitaminas, las vitaminas se van a dividir en dos tipos, liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles, por lógica, sus fuentes van a ser alimentos ricos en grasa. ¿Cuáles son? La vitamina A, D, E y K. ¿Cuál es la importancia? La vitamina A es muy importante porque me ayuda a la visión nocturna. Y otra de las cosas importantísimas en la tercera edad es que ayuda a la regeneración de los epitelios, también a la regeneración de la piel. Si yo tengo deficiencias de la vitamina A, voy a tener una piel como escamosa, que a veces la encontramos muy común en las personas de tercera edad, y una cosa que se llama una queratosis en los ojos. Y esto va a dificultar su visión. Por lo tanto, el consumo de vitamina A es importante, sobre todo en aquellos productos que no se van a acumular, que serían todos los vegetales, naranjas, rojos, ahí los voy a encontrar. El resto de las vitaminas tienen papeles antioxidantes, igual de transporte de calcio, que sería la vitamina D, y algunas otras en el sistema nervioso central. Y vaya por tiempo, voy a dejar para una cápsula más adelante, hablar de todas las demás vitaminas y las funciones importantes en la tercera edad. Y termino esta parte de cápsulas agradeciéndole al hermano Javier Balán, que nos dio las facilidades para poder grabar esta cápsula aquí, y con esto también despedirlo, porque se va de San Juan, lo mandan a su destino, cumpliendo el voto de obediencia de los hermanos lazayistas. Muchas gracias, hermano Balán, por todo. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!